Buenas visitas y vean ustedes, estoy con Herminio Cervellón y él está aquí porque viene a denunciar a su ex esposa, a Elena Martínez Canales. Coménteme, Herminio, acerca de esta denuncia que usted viene a hacer el día de hoy. Yo he venido porque ya días estoy batallando de esa manera, o sea, hace cuatro años yo conocí una, estando en la iglesia evangélica, yo la conocí y tenía dos hijos mayores que con otro varón. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco, don Herminio, yo conversé con él y pues él viene a denunciar a Elena Martínez Canales, a su ex esposa, ya que maltrata a sus gemelitos, a sus gemelitos de tres años de edad. Bueno, resulta de que ella vivía bien con la cuñada que había sido antes el papá de los hijos grandes que tiene. Resulta de que yo ahí vivía y ahí permanecían bien los niños, los gemelos, entonces resulta de que ahí los miraba bien la doña. ¿Los gemelos son hijos suyos? Sí, pero la hermana del varón de los mayores, la miraba bien y le tenía todo, entonces resulta que abandonó el hogar allí y resulta que por estar enamorada de otro que se llama Javier. Javier, entonces ya días, hace dos años estaba viviendo, la doña ella me decía que me preparara por lo que me viniera. Después, yo no sabía y resulta de que ahora ella se llevó los gemelos y resulta de que yo he estado yendo como cuatro días, o sea, como cinco días a dormir allí hasta hoy. Y resulta de que allí ella le gusta chivear, le gusta, le gusta, le gusta, y la doña me decía que ella chiveaba y por eso no le rendía el dinero que yo le daba, o sea, tantas cosas. Usted fue a dormir allí los últimos cuatro días y allí se ha dado cuenta del maltrato que está haciendo ella para sus hijos. Perfectamente, sí, sí. Entonces yo me he dado cuenta ahora, digamos, ella, la cuñada y todos me decían que no me juguera de allí porque ahí me podían matar, o sea, no sé. Entonces, pero yo no tengo miedo porque yo a mí me conoce medio mundo. Ella lo amenazó y le dijo que se preparara para lo que le esperara, lo que le esperaba. Sí, o sea, ella me amenazó. Lo que le pasó en su cara no se ha peleado. Ella me agarraron, o sea, ella todas las noches permanece chiveando, chiveando ahí donde está, ustedes pueden ir a investigar. ¿Hace cuánto se dejó con ella usted? ¿Hace cuánto se dejó con ella? Hoy amanecí allí. Pero ¿hace cuánto ya no vive con la mamá de sus gemelos? No, siempre he vivido, pero nada más que por allá, pero ella, la gente de ahí donde estaban bien los niños, nunca quisieron que me fuera de ahí. Señor, mire, usted está denunciando a su ex esposa. Perfectamente bien. Porque maltrata a sus hijos. Digo ex esposa porque ella de ahorita para allá, o sea, ya no es mi esposa. Entonces le pregunto, ¿usted antes había visto que los maltratara? Perfectamente bien, todavía ayer. ¿Y por qué antes no la había denunciado? No la había denunciado por no meterme a problemas, pero ahora ya medio... ¿Y por qué antes la miraba que chiviaba? Sí, sí. ¿Usted chiviaba con ella? Hasta todo mundo la miraba que chiviaba. ¿Y usted chiviaba con ella? Nunca, no me ha gustado ni fumar, no me ha gustado beber, no me ha gustado esa cosa. Entonces ella lo hacía todo eso en contra de su voluntad. Y delante, sí, y delante de mis ojos, después, ahora... ¿Y usted le decía a ella que no lo hiciera? No, hasta ahora la descubrí que perdía bien. No, usted lo que está es resentido porque se ha dejado. Dejen que hable el señor, dejen que hable el señor. No, yo no puedo, yo le puedo... No, disculpenme, miren. No, 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 yo no puedo ser hipógnita tampoco. Alex, si usted vive con una mujer y esa mujer, usted la ve, que bebe, que fuma, que le gusta dar a la calle... No le moleste en ese momento. Pero como usted está con ella y anda con ella, no le estorba, y después cuando ya no está con ella, es la más bola, es la más no... No, por Dios. Bueno, pero si el señor decidió venir hoy a denunciar, también es válido, pues lo puede hacer. Porque antes no tuvo el valor, o el coraje de denunciar, pues lo está haciendo hoy. Ella me lo dio, o sea, yo por no... Anda todo aruñado. Pero yo quiero saber, señor. Venga, yo quiero... Anda todo aruñado. Muestra lo que... Venga, venga, señor. Anda todo aruñado el señor. Y acérquense, por favor, porque es que el señor... Oh, si lo ha trompeado. Sí, mire, va a todo aruñado el señor. Mire, vamos a mostrarlo. Lo ha dejado malherido, Ariela. Creo que él estaba ahí muy oscuro. Venga, se anda golpeado, Río. Le ha roto el labio, lo ha aruñado. No, yo desde aquí no veo, yo quiero observar bien. Aquí, ya le vamos a dar... Vamos a... Hácese acá. Muéstralo ahí, don Herminio. Porque él es trigueño, y a uno de trigueño casi no se le nota cuando anda golpe. Y anda todo morado, don Herminio. Pero él anda todo arañado. Aquí, en esta parte de acá anda todo aruñado. Pero ¿por qué anda arañado, don Herminio? Porque yo... El micrófono. Así, ahí, y ahí amaneció chiveando. Pero lo que le pregunto yo, don Herminio, es... ¿Es primera vez que ella amanece chiveando o antes amanece chiveando? No, varias veces. ¿Y a usted eso le disgustaba? Los vecinos testifican de ella. Sí, los vecinos testifican de ella. ¿Cuánto tiene usted de vivir con ella? Cuatro años. ¿Y en esos cuatro años, ella siempre se llevó en eso? ¿O es algo que acaba de pensar? Sí, siempre se llevó en eso. Nunca quiso nada con Dios. Y la cuñada la llevaba a la iglesia, pero ella nunca quería. Y eso era ese problema, siempre lo tenía. Don Herminio, mire, aquí somos el canal del balance. Muchos estarán de acuerdo. ¿Usted tiene el número de su exesposa? ¿Tiene teléfono ella? No, porque no ando celular ahorita. O sea, es que ella ha cambiado celulares para que lo llaman los hombres. ¿Y por qué se pelearon? Porque las mismas hermanas de ella le echan tierra de que tiene otro hombre. ¿Usted le reclamó? Entonces yo le reclamé y se mareó por eso. Entonces ahí estaban acostados a los niños y yo por no golpearlos. Entonces me pegó el bombazo. Explíqueme, ¿ella llegó hoy en la mañana? ¿O a dónde chivea ella? A mí mismo, yo estaba por los niños. ¿Ella chivea en su casa? Sí, porque tiene abandonados los niños. ¿Y con quién chivea ella? No, era de la hermana del papá de ella que ya se murió y la mamá también. Entonces ustedes ahí viven con quién? ¿Quiénes viven ahí? Yo hace cuatro días me fui ahí. Bueno, pero antes ¿quiénes vivían en esa casa de vivienda? La mamá y el papá y las hermanas. ¿Y los padres no le dicen nada? Eh, ya se murieron hace poco. Entonces solo vive usted, ella y los niños. Y no, y viven las hermanas y todas. ¿Las hermanas le cuentan a usted que ella le paga mal a usted? Sí, sí, perfectamente. ¿Y usted qué piensa, don Herminio, que es cierto o falso? Sí, no, yo lo que quiero es que los niños que tienen tres años y medio andan en la calle, andan chuñas. Es una perversidad, a donde mean es allí, en el propio rincón, en la propia donde comen, hasta los viejos mean ahí. Y ahí es un desastre y ustedes pueden ir perfectamente. ¿Y usted pasa trabajando? ¿Dónde vive usted? En la 3 de mayo. ¿Y usted pasa trabajando, don Herminio? Perfectamente, trabajo en una tienda, en el mercado, pero me vi a hoy. ¿Y por qué no hablaba usted antes? ¿Por qué no decía nada? Porque me quedaba ahí en el corazón con las palabras y no quería hablar. ¿Usted la ama todavía, don Herminio? Además, que dice que lo tiene amenazado, que le dijo, prepárate para lo que te viene. Es que es terrible, o sea, que ya no la aguantan ni las hermanas. Las hermanas pueden dar, testificar de ella. ¿Don Herminio? Él anda golpeado, Alex. ¿Pero usted la ama todavía a ella? ¿El labio es reto? No, o sea, porque me tuvo dos... ¿O está por los hijos? No, don Herminio ha dicho que le interesan los niños. Porque me tuvo dos gemelos y de mi mamá, ella tuvo gemelos, que son dos hermanas mías, y de la casa nadie había tenido gemelos, entonces por eso es que pienso así. ¿Él anda golpeado? Pero le consulto si la quiere todavía, si la ama, porque una cosa es que ande golpeado y otra es que vuelva con ella. No, quiero que ustedes le investiguen a ella y que sepan dónde está y cómo están los niños. Perfectamente. ¿Y dónde están los niños? Que estén abajo, en la colonia, allá por el Carrizal, por la cancha, así para adentro, no sé, Santa Rosa. Pero hace poco dijo 3 de mayo y ahora dice... No, yo vivo en la 3 de mayo. ¿Ahora vive en la 3 de mayo? No, es que siempre he vivido ahí. Es que él solo llega como por noche, Ariel. Solo llegó 4 días, estos últimos 4 días ha estado en la casa de la esposa cuidando y ellos vivían perversamente. Amigo, ¿y estos 4 días usted durmió solo con los niños o también con ella? No, porque ella no se acostaba ahí, permanecía hasta las 5 de la mañana chiveando y todo clavo y, o sea, de eso vive. ¿Y es eso enojo de que nunca se fue a acostar ahí? El enojo mío es porque, digamos, porque... Porque le pegan los niños. Él vio a Alex. Los niños no duermen. Él vio a Alex. Está diciendo que los niños tienen 3 años y que donde comen hacen sus necesidades. Sí, él tiene razón como padre. La niña anchuña, si ustedes van y investigan, entonces saben que estoy diciendo yo. Se pegó, pero esos macanazos que se los iba a dar a los gemelos y usted se metió. No, o sea, yo estaba y medio durmiendo en los gemelos y ella, como se acostó a las 5 de la mañana y todos los que estaban ahí, los que estaban ahí no le he hecho la culpa yo, sino que a ella es la culpable porque ella es la del error ahí. Y usted no le ha pedido... Y son unos relajos terribles, esas actividades terribles. Don Herminio, ¿cómo se llama? Herminio. Yo me llamo Herminio. No, la señora. Se llama María Elena Canales. Don Herminio, aquí me dice la gente. Si la gente, y le va bien a la señora en la chiviada, imagínese, la gente es irrespetuosa. Que si le va bien a la señora, a su señora en la chiviada, que si gana, dice... Hay veces que solo pasa maleada conmigo cuando le... Cuando pierde. Si le doy mil lempiras, si le doy 500 lempiras, es como que no le dé nada porque rapidito viene maleada. No le gusta porque camina chiviando. Camina chiviando. ¿Qué ha pedido usted que le dé a los niños? Yo todos los días le llevo la leche a los niños. Tengo testigos. De ahí mismo que yo le llevo lo que por lo menos la semana se la llevo. Y ahorita ya no se la voy a llevar porque... Porque... Y ahí los niños se van a morir. Entonces yo quiero que... ¿Ya fue a las autoridades a denunciarla? Fui a la DIC y me manda... Me dijeron que tenía que ir porque como tengo que pagar 200 lempiras, he estado interno. Entonces no tengo para... Está destrozado este hombre, Ariela. Está destrozado. Destruido. Don Herminio está destruido. Consíganme agua. Consíganme un bote con agua para él, por favor. Destruido, don Herminio. Tranquilo, don Herminio. Es comprensible. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Don Herminio está sufriendo doble. Consíganme una botella con agua, por favor. Triple, por sus gemelos, por lo que le ha hecho su ex esposa en este caso. ¿Ya la van a traer? ¿Ya la van a traer? Sí. Ahí viene, ahí viene. Gracias, compañero. Tranquilo, don Herminio. Gracias, doctor. Gracias, compañero. Tranquilo, don Herminio. Miren. Tómese el agüita tranquilito. Bueno, vamos avanzando, don Herminio. Tómese el agua, don Herminio. Hay que amar a la abogada Loli Salas para que ella no pueda decir qué hacer con los niños. Véngase a Susan. Aquí nos vamos a cargar para ver qué hacer con los niños. Tómeme el agua, don Herminio. Porque él anda preocupado, le entiendo yo. Vible. Porque sus hijos se van a morir ahí. Están corriendo riesgo. Sí. Claro, como padre, él tiene una responsabilidad y lo que quiere es guardar la vida de sus hijos. Y él ha dicho claramente que lo que le interesan es sus niños, que en ella ya no quiere nada con ella, ¿verdad, don Herminio? No, la mía que hace cuatro años tuvo un marido y le pegó el SIDA y ella tiene el SIDA. Yo me he hecho los exámenes diez veces y no me ha salido que tengo el SIDA, pero ella sí tiene el SIDA y así no los pueden mirar a los niños porque va para abajo ella. Pero si fue hace cuatro años, entonces, no, eso no es real. Porque si sus niños tienen tres años, los niños hubieran nacido con VIH. Y en el hospital le hubieran dicho. Y en el hospital le dijeron que no tenía nada porque hace poco lo llevábamos al hospital de emergencia y los niños estaban normales. No sé, solo Dios sabe. Don Herminio y los niños son suyos. Y él sufre por sus hijos, que no quiere ver que sus hijos estén viviendo como viven y las condiciones. No, entonces tenemos casa, pobremente, pero no vaya el agua. Ahí ni agua tienen porque se la han cortado. O sea, que usted viera que desastre, como es terrible. Si usted va a ahorita y lo llevo yo, miran la situación. ¿Usted solo estos dos hijos tiene, don Herminio? ¿No tiene más hijos? Tuve dos hijos, que uno es graduado y está mejor, eso. Y tengo otro que trabaja en una ferretería que también tiene 16 años y es excelente. Entonces yo digo que los hijos de Ante Simón no debían, que no he sido malo. O sea, que él es buen padre, Ariel. Él ha sacado adelante a sus hijos y lo que quiere es lo mismo para sus gemelos. Sí, sí, porque no se pueden crear allí, no se pueden crear así de manera. Esa no tiene cómo darle. Esa no tiene, esa, esa. Dice, ¿sabe qué me dijo? Que con el marido que tiene, porque como dicen que tiene el SIDA, entonces que le pone condones aquel para darle. Va a creer que va a ser de una mujer decente que le diga eso a uno. A más, esa individua quiere un merecido bueno. Sí. Está dolorido este hombre. Esa belleza. ¿Este todavía la quiere a ella? No, es porque me trae a una niña. Con los niños. Y los gemelos son niños y niñas, Oso. Sí, niños y niñas. Yo los puedo traer aquí. Son guatillos. Y ustedes los pueden ir a conocer de verdad. No, no, les miento. Mire, llamemos por favor Mariela, la abogada Loli Salas, porque si los niños están en un riesgo, tal y como lo ha dicho don Herminio, pues hay que buscar la manera de protegerlos. Él ha dicho aquí que no tiene interés en su exmujer, en doña María Elena, que no le interesa, pero que los niños viven una situación que no es agradable para ellos. ¿Qué no es agradable? Miren, ver a un hombre. Nosotros estamos acostumbrados a volarle riata al hombre, ¿verdad? Porque a veces el hombre, o en la mayoría de los casos es el grosero, pero ver un hombre así destrozado. Destrozado y por sus hijos. Mire Alex, esto a uno de mujer lo toca. A cualquiera toca. A uno de mujer lo toca, mire. Y Herminio está haciendo lo correcto. Le está haciendo por sus hijos y lo que quiere es... Don Herminio está desesperado. Este hombre está desconsolado. Yo lo llevo todos los días, el padre de trabajo. Yo puedo llevarlo ante el patrón para que me investiguen. ¿De qué trabaja usted, don Herminio? Trabajo en una tienda en el mercado. ¿Tienda de ropa? Sí. ¿Cuál es su trabajo ahí? No, tienda de calzado. ¿De calzado? Sí, americano. No, calzado americano. Ah, venden zapatos ahí. Se venden nice, se venden balance. Desconsolado, compañera. Búscale un pañaluito, Rina. Sí, le voy a ir a traer una servilleta aquí. Sí, compañera, desconsolado. Le falta la cea esa. He andado, solo traía 200 pesos y he andado por todos lados. Y no, ya no puedo vivir. ¿Qué haces? Mariel responde a la abogada Salas. Llamemos a la abogada Loli Salas. Mire, aquí es donde uno dice que debe de haber una institución que cuando un niño esté en un riesgo pueda hacer una labor para recuperarlo, que pueda cuidar su integridad, que pueda salvaguardarlo. Yo me imagino la escena que él plantea, me imagino un niño de tres años. Nosotros somos padres. Y casualmente tenemos hijos de tres edades. De tres edades. Imaginarme un niño. Para matarme. Imaginarme yo a una niña. Y en este, yo siempre he dicho que para mí el niño y la niña son igual de delicados. Imaginármelo rodeado en un ambiente así, en un... No, mírenme. Aquí es donde uno dice, si usted no está preparado, si usted cree que no los va a poder cuidar, no tenga hijos. No los tenga. No los tenga. Los niños no merecen venir a sufrir al mundo. Vamos a ver cómo hacemos, compañeros, que alguien nos... Que alguien nos oriente. Abogado Matamoros, nos informa Pablo que se están comunicando. Pero que alguien nos pueda orientar. ¿A qué otro lugar podemos acudir para que hagan una intervención ahí y recuperen a los niños? Se le anda todo reventado. Es que yo por eso me acerqué, porque como él es trigueño y a nosotros los trigueños no nos notan golpes, ni aruñones, ni nada. Es más difícil. Y esto se... ¿Usted se peleó ayer con ella o hoy? Se fue a las cinco de la mañana. ¿Ayer a las cinco de la mañana? No, pero es que yo estaba desvelado y como ellos estaban así, entonces yo... Yo estaba ahí porque los niños ahí, pero por cuidarlos, me llevo ahí porque les tengo amores, pero... Claro, son sus hijos. Nosotros tenemos casa. ¿Cómo le preguntaba a ella si se lo estaba? ¿Eso lo ha pedido? Si no, ella dice que mejor la muerte, pero así como está, yo quisiera que me ayudaran las autoridades en ese aspecto, que la investiguen como es y realmente que la investiguen porque varia gente habla mal de ella. Mire, esto es lo que nosotros decimos y aquí es donde yo comprendo, don Eduardo, que en la mañana o en la tarde nosotros iniciamos el noticiario y tenemos una agenda y tenemos noticias y nuestros compañeros que hacen una labor excelente en la calle, tienen la información, pero al final lo que a usted le preocupa es otra cosa, es otra cosa. ¿Y cuánto drama? ¿Y cuánto drama, se pregunta uno hay en nuestro país de hombres que están así? Porque a veces, miren, la mayor parte del tiempo, yo soy mujer y me disculpan las mujeres. Sí, a veces uno de mujer siempre cree que el hombre es el malo, pero a veces hay mujeres malas. Siempre dice que el hombre es el más irresponsable. Y me ponía de esas caguamas así, echátelo, echátelo. ¿Para que usted se metiera en el ambiente? Sí, no, para tentarme, echátelo, echátelo. ¿Y usted bebe? No, tomo, no, fumo, no, no, no. ¿No tiene ningún tipo de vicios? No, no tengo vicios. ¿Un hombre sano? Ahora ya no, voy a ir a la iglesia, llevé al patrón a la iglesia, él va, él da testimonio de mí. Abogado Pablo, usted que conoce de leyes jurídicamente, él puede presentar las irregularidades y se abre un proceso para que a través del DINAF le puedan dar el niño. Pero usted sabe, pero mire, todo eso, él ya ha venido públicamente. Y el DINAF tiene la obligación, si hay un menor que se denuncia, que está en riesgo, tiene la obligación de ir, intervenir y actuar. Porque el Estado tiene que garantizar la vida de ese menor. Tiene, o sea, tiene, obligatorio. Él, con esto que ha venido a interponer acá públicamente, nosotros no somos autoridad, no podemos hacer. Pero el medio de comunicación sirve para que se enteren de todas las anomalías que hay, de todas las irregularidades. Y en este caso, don Herminio, de manera valiente, ha venido ahora a conocer lo que están sufriendo sus hijos. Son niños de tres años, una niña y un niño, que según el ambiente que él describe, no es apto para un niño. No es apto, que hay gente ahí chiviando, que hay hombres, bebiendo, y que no tienen el cuidado ni la salubridad. Que debe de tener un niño, deben de actuar de oficio. Nosotros estamos llamando, el abogado Pablo Matamoro, nuestra compañera, la licenciada Mariela Artea, están llamando. No contestan. Yo entiendo que, así como el caso de él, quizás ellos conocen de miles. A nosotros no llegó este, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pero también otra cosa importante, y como canal del balance debemos de decirlo y hacerlo. Si la persona a la cual él está denunciando quiere hablar y comunicarse con nosotros, porque como usted y él siempre mencionan con don Eduardo, siempre hay otra historia. Atrás de una historia siempre hay otra. Y HCH no lo ha confirmado. Correcto. Pero aquí está él denunciándolo. Nosotros escuchamos lo que él dice. Somos el cuenta de la información. Nosotros escuchamos lo que él dice, y usted bien acota, ella tiene toda la libertad de hablar. Le pedimos el número a él, pero él dice que no lo tiene, el de la señora. Pero en realidad en este momento, mire, si él miente o ella miente. Debemos de buscar el bienestar de los niños. Sí, pero creo que que mienta él o que mienta él, o sea, es un pleito, hay que verificar cómo están los niños. Hablamos de un niño de tres años de edad, son vulnerables, son vulnerables en un ambiente inapropiado. No, no es correcto, no es correcto, no es correcto. Mire, aquí no se trata de que porque soy mujer tengo que defender a las mujeres y ponerme... No, se trata de que uno tiene que velar por los niños. Terrible. Tiene que velar. Si el hombre es el que es violentado, pues la mujer es la responsable. Tiene también que ser llamada a rendir cuentas. Bueno, ya tenemos comunicación de la abogada Loli Salas. Gracias, abogada, gracias por atendernos. Aquí en Hable Como Habla Expertino. Mire, tenemos un caso dramático, se lo resumimos de manera rápida, abogada. Ha llegado hasta el estudio de HCH Televisión Digital, don Herminio, con múltiples golpes en su rostro, en sus labios, denunciando que la madre de sus hijos, unos gemelos de tres años, unos cuatros, niña y niño, de tres, tres y medio años de edad, pues los maltrata, los tiene en condiciones no adecuadas, los tiene en medio de un ambiente de alcohol, de chiviada, de hombres, en un desorden, los tiene en una condición insalubre y él está desesperado aquí y quiere que se le ayude a poder salvaguardar el bienestar de los niños, abogada. ¿Qué podemos hacer? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Estamos ofreciendo la inmediatez en la respuesta para poder aclarar la responsabilidad que tenemos para proteger a la niñez que se encuentra en condiciones de vulneración o supuestas condiciones de vulneración que debemos constatar en terreno. Es mandato y responsabilidad de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la respuesta a este tipo de situaciones. Según escucho, el nombre del padre es don Herminio, ¿verdad? Correcto. Muy bien. La información de la Dirección es importante. Nosotros, de manera oficiosa, ya estamos obligados a poder conocer la situación in situ para poder rescatar a los niños, perdón, entiendo que son dos gemelitos. Una niña y un niño, abogada. Ah, ok. Una niña y un niño, de tres años de edad, según me escuché. Entonces, yo voy a, ahorita mismo que yo cuelgue el teléfono, porque voy en ruta, vengo de la Vega Santa Bárbara, voy a Tegucidalpa, ahorita mismo voy a pedirle al equipo de turno de la Oficina Regional Centro Oriente para que se pueda trasladar a su canal para poder abordar directamente al señor, poder tener mayor información y poder atender de manera inmediata y de ser necesario rescatar a los niños para una adecuada protección y, sobre todo, investigar. Investigar mayores detalles, levantar los estudios técnicos que correspondan con el apoyo del equipo de trabajo social y psicología, porque aquí las personas más importantes son los niños. Eso es lo que nos interesa y esa es la responsabilidad que tiene DINAP. Es lo que yo les puedo decir, porque pueden haberse por medio de esa venencia de pareja, pero más allá de eso, lo que nos interesa es salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de los niños y niñas que pueden estar expuestos también a diferentes situaciones de riesgo de ser a personas. Eso es lo más importante. Abogada, bueno, don Herminio está aquí en las instalaciones del canal. ¿Es posible que algún equipo del DINAP se traslade a las instalaciones del canal para que don Herminio pueda ir con ellos y de inmediato mostrar dónde están sus hijos, una situación de riesgo? Lo acabo, exactamente, lo acabo de decir. ¿Así va a ser? ¿Van a venir por él? Voy a, inmediatamente que cuelgue, voy a llamar a mi equipo regional centro-oriente para que se traslade el equipo de turno. Voy a hablar con el jefe regional centro-oriente para que el equipo de turno pueda abocarse directamente al canal y poder trasladar incluso a don Herminio a nuestras oficinas para poder tener mayores detalles. Sí quiero adelantar, disculpen que estoy, como les dije, estoy en carretera, se escucha el ruido externo. Sí es importante que sepan que también la madre o familiares, vecinos, si es posible, puedan ser entrevistados para tener mayores elementos que nos ayuden a constatar la situación real que están enfrentando los niños. Así que no perdamos tiempo, yo inmediatamente cuelgo, llamo al equipo para que se aboca al canal y pueda acercarse a un Herminio y llevarlo a nuestras oficinas para que con un equipo adecuado y un espacio adecuado se pueda realizar la entrevista primaria. Abogada, ¿hay algún número de teléfono al que pueda llamar a alguien para informar una situación de riesgo en algún niño? ¿Algún número de emergencia? Quiero decirles a ustedes, si no lo tenían en conocimiento, que hay varios espacios que reciben mensualmente nuestros horarios de turno y las personas responsables con los respectivos teléfonos para que puedan llamar. No tengo en este momento los números, pero quiero decirles que acabamos de remitir el rol de turno a HFH, se lo enviamos mensualmente al licenciado Eduardo Maldonado, los roles de turno desde nuestras oficinas para que puedan tener la información necesaria en cuanto al número de teléfono donde pueden llamar, si me permiten. Tenemos el número de la regional Centro Oriente, que me lo puedan ver ahorita, rapidito, permítanme. Gracias a la abogada Loli Salas por atendernos. Permítame, si me permite un segundito, solo para darle el número, ahorita. El número del teléfono. 2239. 2239. 80. 2239. 8029. 2239. 8029. Si alguien se entera que algún menor está siendo vulnerado en sus derechos, está siendo maltratado o está en una condición de riesgo, puede llamar a ese número. De la oficina regional Centro Oriente, licenciada Ariela, porque sabe que tenemos oficinas a nivel nacional, de la oficina regional Centro Oriente, sí. Bueno, abogada, ¿tiene alguna consulta? Ahorita mismo denlego al equipo para que se traslade para allá. Abogada, para que le quede claro a don Herminio, no es que van allá, verifican y le dan los niños a él, es un proceso de investigación por parte de ustedes para verificar incluso con los vecinos y de ahí parte una investigación. Dando que las medidas que se van a poner en marcha están dirigidas a garantizar el bienestar de los niños y prevenir cualquier mal mayor que puede desembocar incluso hasta en la muerte o un abuso sexual o maltrato físico. El estudio nos va a determinar, el estudio social y psicológico, cuáles son las medidas que hay que aplicar, dónde se encontrarán los niños en mejor condición. Podrá ser que en un espacio, en un tercer espacio que no sea el espacio del padre y de la madre. ¿Cuál puede ser? Podrá ser una familia extendida, una familia biológica o un hogar de protección temporal. Esas respuestas las brindará el estudio que se desarrolle por parte de nuestro equipo especializado. ¿Y cuánto tiempo dura este estudio para tener ya una respuesta concreta? Dependerá de las condiciones en que encontremos los niños, pero lo que sí quiero decirles a ustedes que para nosotros es una prioridad respecto al interés superior del niño. El principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño garantizamos la eficiencia y la diligencia para la protección inmediata de los niños y niñas. Lo más pronto posible, si es necesario, acudir incluso a la Dirección de Medicina Forense para poder aportar elementos más científicos, también lo haremos y podremos coordinar en los casos que sean necesarios con el Ministerio Público, con otras instancias que también tengan un mandato asociado a la protección integral de los niños. Bueno, abogada, gracias abogada Loli Salas por atendernos. Don Herminio, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, porque a mí me gustaría que estuvieran los niños a donde estaban, porque la doña los quiere y ella los mira mejor que nadie. ¿Cuál doña? ¿Cuál doña? Con la cuñada de ella, con la ex cuñada, pero es belleza, es buena. La tía de los niños. Y ahí ustedes pueden ir a investigar, que es calidad, y los miran bien. ¿La hermana de la actual, del anterior pareja de ella? Sí, sí, ella, ella, ella los ha visto. No, no, sería la tía de los niños, ¿verdad? ¿Hermana, hermana de la anterior pareja de ella? La tía de los niños. ¿Hermana de ella? Se llama doña Loli. ¿Hermana de ella? Hermana de la anterior pareja de ella. De la anterior pareja que tenía ella. ¿Ahí donde quiere el que se vaya? Sí. Bueno, pero es que ayer lo que le interesa que sus niños estén bien. Y con quien sea, pero yo le pregunto nuevamente, ¿los niños son suyos? Sí. ¿Usted es el padre de los eméritos? Yo soy el padre de ellos. ¿Usted duda que sean de él? No, yo soy el padre y tengo los papeles, digamos, los papeles verdaderos los de ellos, pero tengo fotocopias de las partidas de nacimiento. ¿Ellos son sus hijos? Sí, son mis hijos y pueden investigarme donde quiera. ¿Se parecen a ustedes? Sí, se parece el chavalo y la niña se parece a mi mamá. Sí, es donde es ría. En este momento, sean compañeros, sean de él o no sean de él, lo importante es que los niños estén a salvo. Miren, él anda aturdido y ustedes le quieren dar otra preocupación. Lo que pasa es que le preguntaba por qué él dice que los niños se queden con la hermana de la expareja de ella. Sí, porque si no se puede conmigo, con mi familia, porque tengo familia. Es que a él lo que le interesa, Rina, es el bienestar de los niños. Que estén bien y que no, ella no, así de esa manera como vive, pues date. Ella no quiere que se sienten así. Yo pongo testigos bastante, bastante gente que la conocen. Miren, la autoridad le va a apoyar, hemos hecho el llamado aquí, la abogada Loli Salas, titular del DINAP, se ha comprometido. Le vamos a invitar a que no se vaya, que se quede, aquí lo vamos a atender, para que espere el equipo que se traslada hasta las instalaciones de HCH Televisión Digital en el anillo periférico. Sí. En el anillo periférico para que puedan ir a hacer la inspección y conversar con usted, ponerse de acuerdo y salvaguardar o velar porque los niños estén bien, porque sus hijos estén bien. Miren, llegamos al tiempo de hacer una pausa, compañeros. Aquí lo damos como, no es caso cerrado, pero vamos avanzando. No, aquí está más la expectativa para cuando vuelvan. Tenemos pendiente de la pausa.